2020 está siendo un año bastante atípico, donde la cultura ha sufrido el mayor varapalo de su historia. Con la que está cayendo un grupo de intrépidos, locos y malotes han decidido crear la banda, el espacio cultural definitivo de apoyo a los artistas con el fin de conocerlos un poco mejor. Esta banda la integra un equipo humano excepcional, para ver y escuchar bien las cosas hace falta una buena iluminación y mejor sonido, así que de esa parte se ocupa Walter Cien Dedos. Para que esté todo en su sitio cuando tiene que ser y que el trabajo final esté ok, hace falta un gran trabajo de postproducción, esa labor le toca a... Queríamos un piloto, alguien que nos pudiera sacar del país y la cosa se pone fea, pero solo conseguimos un piloto de drone y realizador, él es Carlos el Tirita. Por supuesto falta el papi, el padrino, el coordinador de la banda, el que corta el bacalao, el dueño del chiringuito el salón, base de operaciones de la banda donde se graban estas feyorías, él es Jacob, el padrino. Yo soy Moisés Torjón, alias La Mocha, el presentador del programa. Me pregunto por qué digo que sí a todo. Buenas tardes, bienvenidos a la banda. Hoy estamos con Simón Salinas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy a la banda. A ustedes por invitarme. Y por formar parte de esto, que es algo, nuestro granito de arena a la cultura en Canarias, que creemos que este año hemos sufrido mucho con esto del COVID, que es medio vampiro y sale por la noche. Entonces, muchas gracias por unirte a la banda. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Yo especialmente, porque te tengo un cariño. Yo últimamente los artistas que han venido. Los conozco todos, yo no sé qué pasa. ¿Conozco muchos artistas o qué? Te hace querer, te hace querer. Gracias. Pues nada, vamos a empezar un poco para que la gente sepa de dónde viene Simón Salinas, porque Simón Salinas tenía un pasado. El chico antes no llevaba la perillita así. He de decir que yo lo conocí a él, ¿cuánto hace ya? Hace ya unos buenos años. Unos buenos años. Era un joven que tocaba en So What. Correcto. Una banda también de post rock. Sí. Un poquito más macarra, ¿no? O no, no sé qué decirte. Igual éramos un poco más moñas, ¿no? Letras un poquito más moñas quizás. Bueno, pero yo creo que sí era. Teníamos un poquito de macarra. Es verdad que las letras a lo mejor eran un poco más. Igual también era decir más pibitos. Éramos aún más canallitas, ¿no? Nosotros. Sí, yo creo que sí. Además, Carlos, el batería, ¿no? Sí. Carlos le aportaba un aire también de ruinilla. Total. Sí. Y pasó una etapa muy bonita, So What, ¿no? Que es donde tuvimos la oportunidad de coincidir, ¿no? Y de ser vuestro manager y yo creo que fue una etapa bonita, ¿no? Y donde tú maduraste bastante para después esta etapa que... Correcto. Fue una etapa muy bonita y al final fue una escuela, ¿no? Un aprendizaje. Entonces, muchas de las cosas que creo que he conseguido a día de hoy ha sido, por así decirlo, la enseñanza que ustedes nos diste, tanto tú como Quique. Y que las cosas se consiguen con trabajo, no caídas del cielo, ¿no? Hay gente que tiene esa suerte, pero hay que perseguir las cosas y lucharlas. Y yo creo que eso es algo que aprendí gracias a ustedes, ¿no? La constancia hace que consigues lo que quieras, ¿no? Sí, está claro que en este mundo no te regalan nada. Cuando te quieres dedicar profesionalmente a algo, tienes que darlo todo y tienes que dejarte la piel. Porque hay... En el documental de Avicii hay una de las cosas que dice, no sé exactamente ahora el contexto, pero decía que cuando él dormía había alguien trabajando para ser mejor que él. Sí. Lo que pasa que él lo llevó hasta un extremo que le costó la vida, ¿no? Pero creo que es esto, ¿no? Si te quieres dedicar profesionalmente a la música, tienes que tener claro que hay un montón. Hay un montón de artistas. Y bueno. Entonces, si tú quieres destacar, tendrás que ser más perseverante, ¿no? Correcto. Además, esa etapa que fue tan bonita, que conseguimos tantas cosas, después ya el grupo decide cada uno coger por su lado y entonces ya te encierras ahí y dices, quiero dar una vuelta. Ya se te veía claramente que tú tenías claro lo que tú querías, exactamente tu estilo, tu forma de cantar, que es bastante peculiar y gusta mucho, ¿no? O sea, tú ya lo tenías muy claro, ¿no? Que querías tener o seguir trabajando tu producto. Y después ya llegó, pues, Simón Salina, ¿no? Sí, hombre, al final es eso, ¿no? Montas tu primera banda, que es la que te enseña y tal. Y llega un momento en que fue un poco lo que me pasó de decir, creo que necesito dar un paso más en firme, ¿no? Y fue cuando tomé la decisión de decir, creo que necesito hacer algo yo solo, ¿no? Y tomármelo mucho más en serio. Y fue cuando empecé a tener canciones que veía como que igual no encajaban tanto para lo que hacíamos sowot y para algo más personal, ¿no? Entonces tuve casi durante tres años componiendo, en aquella época trabajaba en un barco, estaba mucho tiempo fuera y entonces me ayudaba mucho a escribir. Y cuando estuve en el estudio que iba a grabar el disco tenía por lo menos 40 canciones y dije, tengo todo esto, a ver qué hacemos. Qué guay. Pues eso, pasa un proceso de grabación y aparece ese primer EP que al final fue disco porque ganaron el Alicio Festival Pop. Correcto. Y bueno, cuéntanos un poco el recorrido de ese disco, ¿no? Hasta... Sí, bueno, iba a grabar un EP y al final, gracias a ganar el Alicio, que es una puerta siempre para ayudar a jóvenes talentos, fue cuando pude grabar todo el disco. Y la verdad, lo que menos me esperaba es que avante toda, el primer disco nos abriera las puertas de cosas, por ejemplo, tocar delante de 25.000 personas con Aerosmith, que es decir, en la vida pensé que pudiera ser algo así, porque lo escuchaba de niño y decía, hostia, qué guapo y tal, y después estar pisando las mismas tablas que este tío y decir, ya me puedo morir. Y después tocar con Loquillo, con Hombres G, con artistas que son reconocidos y dice, guau. Entonces, nunca pensaba que fuese a tener esa repercusión. Y claro, es un sueño, ¿no? Y es lo que hablábamos antes. Lo he luchado y he llegado hasta aquí, ¿no? Y me gusta y me hacía sentir bien, y tanto a mí como a la banda, decir, hay un trabajo detrás y podemos demostrar que en Canarias se hacen cosas buenas e interesantes. Y nos pasaba... Tenemos la anécdota en un concierto tocando con Loquillo en Las Palmas, que cuando nos bajamos para ver al loco desde el público, la gente decía, coño, ustedes vienen de fuera, son de Madrid y tal. Pero no, no, yo soy de Tenerife. Coño, de puta madre y tal. Y a los que es una pena que no se vea ese reconocimiento, ¿no? A los jóvenes aquí. ¿No te dice eso que deberías coger más sol? Sí, sí. Pues, la verdad que sí, además creo que fue en el primer disco cuando también tenías la oportunidad de hacer la campaña de Mutua, ¿no? De Mutua Tenerifeña, si no me equivoco. Correcto, sí. Eso fue que me llamaron y dijeron, sí, mira, es el 85 aniversario de la compañía, nos gustaría que hicieras una canción. La hice junto con Susi Morla, mi productor, y la verdad que gustó mucho. Y gracias a esa campaña fue cuando salieron todos estos conciertos, Loquillo y todo ello, porque era a través de la productora de Mutua. Qué bien, ¿no? O sea, a través de eso, como se van enlazando las cosas, como una puerta abre otra, siempre el trabajo, ¿no? La dedicación. Y después ya llega el segundo disco, ¿no? Ahora estás un poco, has sacado dos singles. Sí, ahora va a ser que, claro, la situación ha cambiado mucho, y yo me lo tomé con mucha calma el querer hacer el segundo disco, mimando mucho todo. Si algo tiendo yo a hacer, que lo hacía mucho con Sobot, era hacer letras muy metafóricas. Y, por ejemplo, mi madre siempre me decía, ¿qué haces canciones que solo tú entiendas? Entonces dije, voy a intentar que el segundo disco sea como un poco más directo en cuanto al mensaje. Entonces, claro, eso ha tenido un trabajo con la evolución, el aprendizaje que me dio avante toda. Estuve escribiendo con mucha calmita, tranquilo. Y, claro, planteaba que en el 2020 sacara a final de año el segundo disco. ¿Qué pasa? Con toda esta situación loca, me parece un suicidio. Entonces, digo, voy a ir sacando tema por tema hasta que la situación mejore. Y cuando la situación mejore, pues, ya lanzo todo el disco. Obviamente. Estrenabas en septiembre, no, septiembre no, en el primer single, que lo tengo por aquí en la chuleta, que no me acuerdo del... Paseo de mi puta gracia. Que, o sea, me encantó. Sí, sí, sí. Nada más el título, Paseo de mi puta gracia, fue como, hola. Y, además, personalmente, me han gustado mucho. O sea, el que sacaste en septiembre lo estaba escuchando hace dos días, cuando sabía que venía. Y ahora como, ¿no? Se nota también esa madurez a la hora de lo que estaba hablando, que no lo sabía, lo de... al tema de... a la hora de escribir las canciones. Y madera también, obviamente. Entonces, retomando, te estaba... Ah, Paseo de mi puta gracia. Sí, Paseo de mi puta gracia lo saqué en junio, puede ser. Antes de verano, creo que fue. Además, lo saqué con un videoclique. Que es muy fiel a lo que dice la canción. Y, además, me estrené como actor, que la gente me decía, pero dale caña y tal, y me dice ahí un Almodóvar, pero... No, no, estuvo muy bien. A mí el video me encantó también, ¿sabes? Sí, sí, sí. De todas maneras, aquí aconsejamos a todo el mundo que vaya a YouTube, ponga Simón Salinas, y ahí pones Paseo de mi puta gracia. Y puedes escuchar también todas las canciones de Alberto en Spotify, que están ahí. Y podrán ver el video, que es un video, que no tiene nada que enviar a ningún artista. La verdad que es una producción muy exquisita. Sí. Y la verdad que, bueno, saqué ese tema y lo saqué como un poco como con miedo, porque llevaba mucho tiempo sin sacar nada. Llevaba... Y estuvimos de gira, ¿no? Con Avante Toda, por lo menos tres años. Entonces, claro, ya la gente veía como que demandaba cositas nuevas. Incluso nosotros mismos, tanto yo como la banda, era como, coño, tenemos ganas de cositas nuevas. Entonces, claro, lo solté así como... Y tuvo una repercusión bastante tocha, ¿sabes? La gente felicitando un montón. Y digo, coño, pues de puta madre, ¿sabes? Y echo de menos el video del single de ahora. Eso tengo ahí una pequeña sorpresita que... Aunque la portada me voló un montón, lo de las cerillas ahí. Es verdad que tú eres una persona muy metódica, ¿no? Que te exiges mucho y se ve en la calidad de tu imagen, de tus fotos, de tus portadas. Que te felicito también. Es que al final, volviendo un poco a la escuela que recibí con ustedes, una de las cosas que entendí es que al final no estamos haciendo solo música, sino que al final también estás vendiendo una imagen. No solo tu producto, sino tú como banda. Porque tú al final estás como exponiendo algo, ¿no? Entonces, estás en un escenario y la gente te está viendo. Entonces, pues, coño, tienes que llevar como una serie de tus pintas, ¿no? Y tal. Entonces, por ejemplo, la banda que va conmigo, vamos todos como muy... Con unas pintas muy puntuales. Hay que cuidar mucho la imagen de todo. No te hagas una foto cualquiera. Hazte una foto buena, que tengas un buen videoclip, y que tengas una buena... Y al final, eso es un cúmulo de cosas. Y eso al final te posiciona en un sitio, ¿no? Y das a entender que, coño, que te lo estás tomando en serio, ¿no? Y con respecto a la portada de, no sé cómo decírtelo, el último single, la verdad que me gusta mucho. Y lo hice también con Paseo de mi puta gracia. Digo, coño, ¿cómo podemos hacer para que intentar beneficiarnos todos? Entonces, a través de mi Instagram, a gente a la que sigo, que me gusta el tipo de fotografía que hace o lo que sea, les planteé la posibilidad de decir, ¿por qué no nos vamos a ayudar? Y yo utilizo tu foto como portada de mi disco y nos ayudamos de así, de alguna manera. Es decir, la gente también conoce tu producto, ¿no? Por así decirlo. La manera de intercambio está muy bien, sí. Y ha gustado y la gente que ha querido colaborar de momento en estos, con estas dos portadas, encantado. Por supuesto, Simón, lo que tú me pidas. Y genial. Pues me alegro, me alegro mucho. ¿Ves, Quique? ¿Dónde está Quique? ¿Eh? ¿Quique? Hacemos la cabeza. Y después dice que no te escuchan cuando hablabas tú, de verdad, ¿eh? Mira, alguien que te escuchó. Bueno, quería nombrar un poco, o sea, con el tema del paseo de mi puta gracia, que habla un poco de esos mensajes de madrugada, ¿no? De cuando ya el alcohol se ha hecho, se ha apoderado de tu alma y entonces pasas ese nivel entre el bien y el mal y mandas ese WhatsApp de, ¿nos vemos ahora o qué? Es un tema especial. Es un tema que se lo compuse a dos amigos que estaban en una situación, en esa situación. Y al final habla de eso, ¿no? Yo pensé que era autobiográfica, la letra. Y la verdad que me llamó la atención porque mucha gente me escribía y me decía, yo he estado en ese paseo, ¿no? Y yo creo que al final todos en un momento en nuestra vida hemos estado en ese paseo de mi puta gracia, ¿no? Y digo, coño, qué guay, ¿no? Que la gente se sienta identificada. Es verdad, es verdad. Porque sí, todos hemos estado en ese momento. Yo ahora no, soy un tío adulto, ya considero que ya no paso de esa línea. No, te rías, tenemos que parecer que somos personas serias y eso. Hostia, que están grabando. Pero sí, sí, la verdad que además es súper bonito cuando una canción, tú te puedes identificar con esa canción, es conectar, ¿no? Con la gente, que es un propósito de cualquier artista, ¿no? Sentirse que conecta con la gente. Y después llega ahora, el último símbolo todavía no he aprendido el nombre. No sé cómo decírtelo. No sé cómo decírtelo. Que yo apunté aquí y dice, ¿crees en el amor para toda la vida? ¿O todo tiene una durabilidad? Yo pienso que sí, que hay que tener fe y que el amor sí existe, ¿no? Para toda la vida. Hay gente que piensa que las cosas acaban, pero yo creo que no. A lo mejor el amor no es solo con una persona, puede ser con muchas cosas. O sea, yo qué sé, en mi caso el amor a la música nunca me va a abandonar. Podrá putearme en algún momento y decir, niño, no tengo que comer, pero nunca me va a traicionar en ese sentido, ¿no? Entonces creo que hay que hacer un ejercicio de saber que el amor está en muchas cosas, no solo en una persona. Pues sí, sí. Momento filosófico. Me acabas de romper porque yo te iba a decir, yo no creo en el amor para toda la vida. Todo tiene una temporalidad. Pues ahora voy a tener que reflexionar con tus palabras. Otra de las cosas que te quería preguntar a la hora de escribir, ya nos ha quedado claro que coges historias, en este caso de dos amigos tuyos, pero suele ser autobiográfico, te inspiras con cualquier cosa, está claro, ya hemos visto lo de la historia de tus amigos. Por línea general siempre ha sido bastante autobiográfico. Me ahorro años de psicoanalista escribiendo. Pero alguna vez sí me ha pasado de que a lo mejor hay una historia en concreto que me marca mucho o me pilla muy de cerca y entonces es como si fuese entre comillas mía, que fue en este caso. Pero por línea general sí. De hecho este segundo disco que está ahí esperando para salir es bastante, me ha expuesto demasiado. Eso te iba a preguntar ahora. No te da ese miedo, ¿no? Es decir, estoy abriendo mi alma a todo el público que me escucha, que es bastante, es mucho. O sea, tienes la oportunidad de conocerte por dentro, ¿no? Porque cuando escribes, supongo que escribes desde adentro, ¿no? Es algo de, no es esta conversación así un poco más superficial, por así decirlo. Es un rollo que sale de aquí y se lo estás mostrando a la gente. ¿Sabes qué pasa? Que, o sea, a veces cuando, antes de que la escuche nadie, escribes el tema o lo compones y te da un poco de vértigo y dices, joder, a lo mejor me estoy exponiendo demasiado, ¿no? Pero lo bueno que tiene es que desde que tú lanzas la canción y la pones en redes o lo que sea, al final la canción ya forma parte de la gente, ya no es solo tuya. Entonces la gente al final se lo lleva un poco a su territorio, ¿no? Pero sí es cierto que a veces digo, igual lo lleva peor la persona a la que sabe que le estoy hablando. Bueno, también. Que puede decir, hijo de puta, que todo el mundo sabe que esta canción habla de mí. Mira en su diario de a bordo Las lágrimas que quedan por contar las horas de más Avante todas Que viene el temporal Y rompen olas De amor polar Es hora de corregir el rumbo Y buscar un nuevo sonido en este mar Donde cien gaviotas y en travesía me enseñarán Miran como el mar se agota Lo hace gota a gota Y no nos deja respirar Ya son tres puntadas de sal y limón Mejor me voy con el sol Es hora de corregir el rumbo Y buscar un nuevo sonido en este mar Donde cien gaviotas y en travesía me enseñarán Miran como el mar se agota Mira como el mar se agota Lo hace gota a gota Y no nos deja respirar Si llevo el corazón por bandera Voy descanso Siempre soñando Y con los ojos vendados Y con los ojos vendados Siempre llegó a sumar Miran como el mar se agota Lo hace gota a gota Y no nos deja respirar Gracias Gracias. Hay otra cosa que... El guión, como tú ya has visto... Sí. Lo acabamos de tirar así desde que empezamos un poco. Pero bueno, otra de las cosas que, como anécdota, también insiste en una campaña con la cerveza tropical. Correcto. ¿Te dejaron de hablar aquí en Tenerife? No, la verdad que no. Eso es importante porque la gente ahí picado con tropical... Ahora, te voy a decir una cosa. Dorada. Mira, hoy no tenemos... Oye, por cierto, brindemos. Al final la gente va a pensar que esto es un programa de alcoholismo, pero no, no, no. Aquí bebemos discretamente y moderadamente. Y le lanzamos ese rollo a Dorada, ¿no? Está bien. El rollo humorista que llevas últimamente, no sé qué, está de puta madre. Nos gusta. A todos nos gustan los humoristas que salen en tus campañas de publicidad. Pero, ¿Hola? Mira aquí. ¿Hola? Un pedazo de artista ahí con la banda, con su banda. Ya deberías estar preparando la campaña... Hombre, el carnaval le va a estar jodido para el 2021. Pero cualquier otra campaña ahí, tú llegas ahí, te hablas con Alberto, te hace una canción... Y eso es un éxito seguro, como las otras dos campañas. Correcto. A mí me han gustado un montón. Bueno, me voy a tocar un temita que se llama De la S a la A, que pertenece también a mi primer disco, Avante Toda. A tantos metros, sobre el suelo, apenas puedo veros. No sé si es esa sensación que llevo dentro, hoy no es como ayer, todo es perfecto, dejo más propinas que otros tiempos. Ahora sé que el amor nos lleva por nombre amor, ahora sé cómo llamaría a mis mariposas. Ahora todo se me ilumina, cosa de mi love, es por sound. La gente me mira raro, creo que esto me ha dejado cara de tonto. Mira cómo se entienden, las fuentes a mi paso, pasaremos tanto tiempo, anclados en tu cuarto. Amándonos, 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 durmiendo entre algodones, quemando mil condones. Ahora sé que el amor nos lleva por nombre amor, ahora sé cómo llamaría a mis mariposas. Para todo se me ilumina, cosa de mi love, es por sound. ¡Sara! 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 Ahora sé que el amor nos lleva por nombre amor Ahora sé cómo llamaría a mis mariposas Y ahora todo se me ilumina, que ya hay mi luz Es por ya 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 Gracias Hay una cosa que mientras escribía las preguntas Siempre me ha llamado la atención O sea, para mí ahora mismo cualquier banda o artista Que luche por el rock o por el post rock Creo que es un suicidio O sea, se quiere suicidar Es un poco harakiri profesional Porque viendo la avalancha de mierda de música De otros estilos más comerciales, por así llamarlo Que han borrado casi de las listas de éxito al post rock Tanto nacional como internacional O sea, no has pensado en algún momento decir Hostia, voy a tocar otro género ¿Sabes qué pasa? Que en algún momento sí lo piensas Dices, yo debería hacer otra cosa y tal Pero al final uno es fiel a sí mismo Entonces al final estamos un poco en esto de entrada Porque nos gusta y nos apasiona Entonces si voy a ser fiel a mí mismo Pues aunque me coma los mocos Voy a hacer pop o rock o rock and roll O como quieras llamarlo Porque si a lo mejor hiciera un estilo diferente Aunque sea música No me va a llenar Y no me voy a sentir bien conmigo mismo Porque me estoy como traicionando en ese sentido Entonces Al escribir yo un poco sobre mí mismo Me sale a hacerlo de esa manera La verdad que no me saldría hablar con canciones así un poco ¿Por qué te cojo y no sé cuánto? Perrégalo, perrégalo Exacto, o sea, no creo que me sirviera Yo te lo agradezco porque también es descontaminar los oídos De todo eso que está ahí Y yo creo, y te lo pregunto a ti A ver si opinas lo mismo que yo Que el rock volverá a estar donde se merece O sea, creo que se ha desplazado un poco Vivimos una etapa muy bonita Donde estaban ahí a tope en las listas de éxito Ahora está un poquito más desplazado Pero yo creo que es atemporal Ha sobrevivido siempre Sí, yo quiero pensar que sí Que al final es como las modas Que todo vuelve Es como un boomerang Y quiero pensar que sí De hecho, si te fijas en las listas de 40 principales Cada vez estoy viendo otra vez más grupos de pop Y para mí es como una salvación Decir, bien, el pop está otra vez Empezando a meter la patita Y espero que sí Pero bueno, al final También creo que nos diferencia un poco Porque al final Si está todo el mundo haciendo lo mismo Nosotros somos como esa pequeña excepción Que puede al final decir Coño, pues esta gente Sigue luchando, ¿sabes? O sea, que crees que te beneficia más Que te perjudica Yo creo que sí Bueno, pues está bien, está bien Eso es importante también Sobre todo ese optimismo Para trabarlo O sea, que, bien Yo creo que sé tus influencias musicales Pero yo creo que le cuentes al público A la gente que nos está viendo ¿Cuáles son las influencias musicales tuyas? Tus referencias Por las que tú te guías Y qué escuchas tú en tu coche, ¿no? Hombre, al final yo He bebido un poco de los Rolling Stones Los Rit Todo tipo de grupos así Más antiguos Que han sido parecido Las bases, ¿no? Pero después Al final escuchamos también Mucho rock español, ¿no? Desde Burney A grupos más actuales Como puede ser Mel Leiva Y todo este tipo de Tequila Iván Ferreiro Bebo un poco de todo eso, ¿no? Y al final de todo ese pupurrí Yo saco mi movida Por eso te digo que se nota Si escuchas la música Notas esas influencias, ¿no? De todo lo que estás hablando Y la verdad que se agradece Hay una pregunta Que le hago a todos los artistas Que vienen al programa Es Si te dieran a elegir ¿Qué canción De la historia Del mundo de la música Te hubiera gustado componer? O sea, diría Yo con esto Me puedo morir tranquilo Pues mira Si me voy a nivel internacional Me encanta Un tema de George Harrison Que se llama Give me love Y si me voy a nivel De España Aquí Nacional En su día Pereza Leiva Escribí una canción Que se llama Por mi tripa Es un tema que a mí Me voló la cabeza Y digo Hijo de puta Ojalá lo hubiese hecho yo Yo lo buscaré Me quedo con esos dos temas Apunten Apunten Esa es tarea para casa Dispensable buscarlo Y verlo, ¿vale? Porque hay que aprovechar Toda esa cultura musical Que nos traen los artistas Y nos dejan aquí Gratuitamente Para todos nosotros Estoy mirando Y yo creo que hemos ya Hecho Sí, bebé Sin problema Como si estuvieras en tu casa Tú sabes que A todos los que empiezan En la banda Como miembros honoríficos Le hacemos como Una nubatada, ¿no? Sorpréndeme No, no salen No salen por la cámara Bien Y a eso después Lo cuentas tú Por ahí Ay, pues fui a la banda Chiquitos cabrones ¿Tú sabes lo que me hicieron? Tú miras Enrique Que está sin pelo Y aquel Walter José Walter José Walter ¿Tú miras la cara De malo que tiene? Bueno, voy a tocar Paseo de mi puta gracia Estaba fuera de mis planes Quedarme a dormir Y ahora querida Confieso Que no quiero salvarme No me ha pasado con nadie ¿Cómo me jode recordar Que fuiste para mí? ¿Cómo me jode pensar Que ahora tú no me quieres? Es demasiado high level Y sé que soy de mecha corta Y siempre me lío Y yo Y yo Te escribo cuando estoy borracho Desinhibido Te mando algún mensaje Guerro Y tú Que no controlas las distancias Acabamos 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 El paseo De mi puta gracia Ahora ya no me quedo Más remedio Que vivir Y consolarme otra vez Con los asuntos pendientes Follar con otra gente No necesito que me digas Lo que quiero oír Ni compartir la resaca Los domingos en cama No te preocupes No hay drama Y sé que soy de mecha corta Y siempre me lío Y yo Te escribo cuando estoy borracho Desinhibido Te mando algún mensaje Guerro Guerro Y tú Que no controlas las distancias Acabamos El paseo De mi puta gracia Guerro 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 Gracias Has venido con un formato acústico A la guitarra Tú solo No ha podido venir la banda al completo Ya tendremos la oportunidad De disfrutar de toda ella Espero, ¿no? Que vuelvas aquí Tú sabes que tienes Tu casa Que los corazones nuestros Están abiertos Por té Y gracias Gracias por hacer la música que haces Gracias por compartir Desde dentro Todo lo que haces Porque no A mí personalmente Me gusta mucho tu trabajo No, gracias a ustedes Por invitarme Y por Dejar un pequeño hueco Para que nos expresemos Y más en estos tiempos Sí, así somos nosotros O sea, siempre a contramarea O sea Con este año de caca Por no decir mierda Que ha tenido la cultura, ¿no? Yo creo que con esto del COVID Nos han dado duro Y creo que Era lo mínimo Que podíamos hacer Con los recursos Que teníamos Es poner Y dar Esa salida A todos ustedes Y ahí se ve ¿No? Toda la calidad De los artistas Que están viniendo Oye, mira Ah, sí ¿Cuándo voy? Venga, vamos Claro Y yo Creo que eso es importante Pues sí Gracias Así que nada Simón Salina Gracias